sorprendente muy sorprendente ojos de los gatos 7 datos curiosos que probablemente no conocías como todo en estos felinos los ojos de los gatos son completo misterio por ende te traemos algunos datos curiosos que lograrán sorprenderte es escucha los gatos captan mejor los movimientos rápidos su instinto cazador hace que tenga increíble habilidad para captar movimientos con agilidad pero condicionan un poco aquellos que son muy lentos todos los gatos nacen con los ojos azules wow todos los gatos al nacer tienen un tono azul en sus ojos por falta de maduración del iris y la córnea motivo por el cual tampoco ven muy bien en sus primeros días de vida es al tercer mes cuando se obtiene el color de ojos definitivo no es del todo cierto que los gatos puedan ver en la oscuridad si bien es cierto que ven con una gran nitidez en la noche incluso mucho mayor que en el día necesitan una pequeña entrada de luz para conseguirlo como la luz de la luna o de un faro encendido oye los gatos no ven a blanco y negro los gatos son capaces de identificar algunos colores aunque no sea con la misma nitidez con la que lo hace un ser humano se cree que pueden apreciar escalas del verde azul y tonos amarillos pero no pueden visualizar los que son muy brillantes o saturados sí sí es bueno saberlo los gatos hacen parte de su lenguaje corporal sus emociones también las expresan con los ojos más específicamente con la apertura de sus párpados y la dilatación de la pupila cuando están concentrados o enojados sus pupilas se contraen casi formando línea recta pero cuando están muy contentos o relajados sus pupilas se mantendrán en un tamaño normal con los ojos bien abiertos los gatos tienen visión 200% como bien se sabe nuestra visión es de 180 grados pero las de los gatos alcanza a llegar hasta 200 grados sin embargo ésta puede reducirse cuando están muy concentrados en algo o están cazando pues sólo tendrán ojos para la presa hay ratones los gatos no tienen pestañas los gatos no necesitan las pestañas pues la lubricación de sus ojos está a cargo de un tercer párpado una membrana que recubre todo el globo ocular tú sabías estos datos de tu gato espero tus comentarios déjamelos ahí debajo quiero conocerte háblame de ti como dice la canción joe díaz si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que lleguen las notificaciones